Bueno, aquí estamos en la celebración del año chino, el nuevo año chino, el año del Conejo. Un montón de público, en el Arenal Bilbaino, junto a La Riega, en la Plaza de La Riega, preparándose para representar los diferentes actos de conmemoración del año del Conejo, que es el año que se inaugura en la comunidad china, aquí en Bilbao.